Dale, dale, ahí está el cuadro boliviano, carga por la izquierda, pelotazo profundo, Baloggio, Baloggio, recuperó Quecaño, extraordinario, remató, gol, 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 gol. Gol, lazo de Bolivia, Lorggio Álvarez, en una jugada fantástica por la izquierda, se sacó de encima al portero con un rosquete impresionante Y definió de pierna derecha, casi medio olímpico Y la pelota que se va hasta el fondo del arco Y Bolivia le está ganando a Perú, 1 a 0, Lorggio, camisola número 4 A ver cuántos disto vamos a gritar muchachos, a ver, ¡eh! Ahí está, Lorggio